El grupo experiencial no dual de acompañamiento de la Escuela Yo Soy Tú Mismo tiene como propósito facilitar a los participantes un espacio semanal en el que realmente poder aterrizar completamente la enseñanza desde los niveles más elevados a las cuestiones más prácticas y cotidianas en las relaciones, en la familia, en el trabajo, al fin de que realmente cristalice la enseñanza y se refleje en una perfecta paz y equilibrio ante cualquier tipo de situación que pueda presentarse En este sentido, te compartimos algunos testimonios de aquellos que ya están realizando este trabajo Hola hermanos, pues bueno, como vosotros sabéis, yo estoy apuntado en los tres grupos Ramana, Satsang y experiencial, y si tuviese que decidirme por uno de los tres obviamente, el experiencial sería el último, lo tengo clarísimo, pero yo creo que es el que más me aporta, porque sé que es el que le da más guerra a mi ego, el que menos ganas tengo de escuchar, pero es el que me pone los temas encima de la mesa y me da más claridad sobre lo que soy y en el momento en el que estoy Entonces, es eso, si fuese una labor del ego, escogería a los otros pero sé que realmente el que más me está aportando es el experiencial Espero que os sirva, un abrazo El grupo experiencial te saca del encandilamiento espiritual este que tenemos muchos y te lleva a mirar directamente lo que no quieres ver, a escuchar lo que no quieres oír para poder trascenderlo y profundizar más hondamente las enseñanzas porque nos quedamos ahí un poco trabados Entonces, bueno, los testimonios, el calor de los compañeros y bueno, la dirección y el cariño que no tibieza por parte de la escuela te sostiene y te apoya todo el tiempo en el camino Gracias, yo soy tú mismo El grupo experiencial es un espejo perfecto donde uno puede ver todas aquellas partes del personaje que interpreta y que aún no ha podido reconocer como partes suyas Una vez que estas partes están reconocidas e integradas el mismo personaje empieza a disolverse y entonces comienza a quedar la esencia, el propio ser La gracia del grupo experiencial es que nos permite llevar a la práctica de los hechos concretos la enseñanza Muchas veces uno lee la enseñanza y se queda muy bonita pero de repente hay un montón de situaciones de la vida cotidiana que uno no sabe cómo resolverlas Entonces el grupo experiencial nos ayuda mucho a poder llevar la enseñanza a lo más concreto, a lo más específico para ver cómo aplica en esta situación en particular y para que de esta manera haya una mayor armonía en nuestra vida y que de este modo sea mucho más fácil practicar la autoindagación A mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo el compartir semanalmente en el grupo experiencial porque me ha ayudado a desmenuzar un montón de creencias y un montón de programas mentales que estaban muy cristalizados en mí y muy automáticos entonces me ha ayudado mucho a poder traer más luz sobre esos temas para que poco a poco uno pueda alinear su mente y su cuerpo con el ser Gracias por ver el video